Es maravilloso que haya un compromiso con tu salud y bienestar y que reconozcas el poder de las afirmaciones positivas para fomentar una mente y cuerpos sanos. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para cambiar patrones de pensamiento negativos y fomentar una mentalidad más positiva y saludable. Es cierto que nuestras emociones y pensamientos pueden tener un impacto significativo en nuestro cuerpo físico. El estrés, la ansiedad, la tristeza y otras emociones negativas pueden afectar nuestro bienestar general y a largo plazo incluso pueden manifestarse como enfermedades. Por otro lado, cultivar emociones positivas y mantener una actitud optimista puede contribuir a un estado de salud más equilibrado y armonioso. Es importante destacar que las afirmaciones deben ir acompañadas de acciones concretas para mantener una vida saludable. Si bien es cierto que podemos influir en nuestro bienestar a través del poder de nuestras mentes, también debemos ser proactivos en el cuidado de nuestro cuerpo. Esto incluye llevar un estilo de salud saludable, hacer ejercicio regularmente, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente y consultar a profesionales de la salud cuando sea necesario. Recuerda que las afirmaciones deben ser específicas, positivas y realizadas con convicción. Repetir afirmaciones como, soy sano, soy fuerte, mi cuerpo se cura fácilmente. Pueden ayudar a fortalecer tu mente y aumentar tu confianza en tu capacidad para sanar. Si tuviste un diagnóstico difícil, es estupendo que puedas superarlo y te encuentres en un estado de salud positivo. Mantener una mentalidad positiva y usar afirmaciones puede seguir siendo una herramienta valiosa para mantenerte en un camino de bienestar continuo. Las afirmaciones son una poderosa herramienta en el universo. Si estás atravesando algún desafío en tu bienestar físico en este momento, te invito a despertar el poder de sanación que reside dentro de ti. Confía en que este proceso funciona y que puedes manifestar una salud plena y armoniosa. Así como trabajamos en atraer abundancia económica, prosperidad, amor y éxito, también es crucial darle la debida importancia a nuestra salud, ya que es el cimiento de nuestra existencia. Cada emoción que experimentamos puede impactar directamente en nuestras células, influyendo en nuestro estado físico y emocional. Aunque te sientas bien en general, pueden haber áreas en tu ser que necesitan atención y sanación. Es por ello que mantener una salud mental, emocional y física equilibrada es tan esencial en nuestra vida diaria. Ahora compartiré contigo afirmaciones llenas de poder y sanación y decido que creas en su efectividad. Te sugiero que las repita durante un mes cada día, permitiendo que penetren en tu mente y corazón. De esta forma, tu cuerpo comenzará a restaurarse completamente y sentirás la renovación en cada fibra de tu ser. Puedes hacerlo al despertar, antes de dormir o en cualquier momento que elijas, pero hazlo con conciencia y en un espacio de calma. En el primer comentario dejaré para ti las afirmaciones para que puedas leerlas mientras escuchas o tomar nota de ellas si quieres aprenderlas. Recuerda siempre que tienes el poder de sanar y que mereces vivir en plenitud. Cuida de ti misma con amor y compasión y abre tu corazón a la posibilidad de una salud perfecta que se manifiesta desde lo más profundo de tu ser. Confía en el proceso, permite que la sanación fluya en tu vida. La salud es una verdadera riqueza y merece gozar de una salud perfecta. Encuentra un espacio cómodo donde puedas estar sin interrupciones y dedica estos minutos únicamente para ti. Recuerda que no hace falta repetir las afirmaciones, simplemente al escucharlas y prestar atención a cada palabra que menciono, cumplen su propósito. El poder sanador de estas afirmaciones se activa en tu subconsciente sin importar si las pronuncias tú o yo. Sin embargo, es fundamental que prestes mucha atención a cada una de ellas para que tengan un impacto emocional en ti. Ahí radica la clave para desatar el poder de estas afirmaciones que son verdaderamente poderosas. Yo soy un imán de salud perfecta en todos los aspectos de mi vida. Mis pensamientos están alineados con la abundancia y la prosperidad en la salud. Mi mente se enfoca en la sanación y el bienestar constante. Afirmo mi salud óptima con cada palabra que pronuncio. Mi subconsciente absorbe y manifiesta la salud perfecta en mi ser. Cada célula de mi cuerpo vibra en armonía con la salud y vitalidad. Mi mente es poderosa y elijo pensar en términos de salud y bienestar. El poder de la sanación fluye a través de mí constantemente. Mi cuerpo se renueva y se revitaliza cada día. La energía curativa del universo me rodea y me sana. Mi sistema inmunológico es fuerte y resiliente. Cuido mi cuerpo con amor y gratitud, proporcionándole todo lo necesario para estar sano. Elijo alimentos que nutren y fortalecen mi cuerpo. Mi corazón late en perfecta armonía y mi presión arterial es óptima. Mis pulmones se llenan de aire puro y revitalizante en cada respiración. Mi piel brilla con salud y juventud. Me amo y me acepto tal como soy, confiando en mi capacidad para sanar. Yo soy una persona fuerte, sana y con mucha energía. Visualizo mi cuerpo radiante de salud y vitalidad. Mis pensamientos positivos crean una realidad de bienestar constante. La fuerza curativa del universo fluye a través de mí. Estoy en sintonía con la frecuencia de la salud perfecta. La paz interior que cultivo contribuye a mi salud y bienestar. Mi mente está libre de estrés y preocupaciones, lo que favorece mi salud. La salud es mi estado natural y lo reclamo con amor. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con respeto. Mi energía vital se renueva constantemente, asegurando mi bienestar. Atraigo situaciones y personas que apoyan mi salud y felicidad. Mi corazón está lleno de gratitud por la salud que experimento. Practico hábitos saludables que fortalecen mi cuerpo y mente. Disfruto de la vida y me divierto mientras cuido mi salud. Mi mente y cuerpo trabajan en armonía para mantenerme saludable. Me entrego al proceso de sanación y confío en su perfección. La salud perfecta es mi estado natural y lo mantengo con alegría. La energía curativa del universo me rodea y me sana. Mi corazón late en perfecta armonía. Mi descanso es profundo y reparador, permitiendo una óptima recuperación. La energía vital fluye libremente a través de mi cuerpo, eliminando bloqueos y tensiones. Mi cuerpo es mi aliado y trabajamos juntos para mantener la salud perfecta. Siento gratitud por mi cuerpo y lo cuido con amor y dedicación. Mi sistema nervioso está calmado y relajado, favoreciendo mi bienestar. Soy flexible y me adapto fácilmente a las situaciones, lo que contribuye a mi salud emocional. Mi mente es tranquila y positiva, generando una atmósfera propicia para la salud. Mis células se renuevan constantemente, revitalizando mi organismo. Mi sistema cardiovascular es fuerte y eficiente. Mi sistema inmunológico es inteligente y protege mi cuerpo de cualquier amenaza. Estoy en armonía con mi cuerpo y escucho sus mensajes con amor y comprensión. La salud es mi mayor riqueza y la valoro infinitamente. Agradezco cada día por mi bienestar y vitalidad. La prosperidad fluye en todos los aspectos de mi vida, incluida mi salud. Tengo acceso ilimitado a la sabiduría interna que me guía hacia la salud perfecta. La abundancia de la naturaleza me nutre y me sana. Mi mente se enfoca en la prosperidad y el bienestar en todas sus formas. Soy merecedor, merecedora de una salud perfecta y lo acepto con gratitud. Yo soy la expresión viva de la salud perfecta. La salud fluye libremente a través de cada célula de mi cuerpo. Yo soy sanación. Mi cuerpo se cura con rapidez y facilidad. La luz de la sanación me envuelve y restaura mi bienestar. La energía curativa fluye a través de mí, eliminando cualquier dolencia. Mi mente es un poderoso canal para la sanación de mi cuerpo. Cada día me siento más saludable y lleno de vitalidad. Mi cuerpo responde positivamente a cada tratamiento y cuidado que recibo. La sanación es un proceso natural en mi vida y lo acepto con gratitud. Me libero de cualquier bloqueo o resistencia que obstaculice mi sanación. Mi cuerpo es sabio y conoce el camino hacia su propia sanación. La paz interior que cultivo contribuye a mi pronta recuperación. Yo cuido mi cuerpo y mi mente con amor y respeto. Mi bienestar es una prioridad en mi vida y tomo decisiones saludables. La salud es mi responsabilidad y la asumo con alegría. Mi cuerpo se mantiene fuerte y ágil gracias a mi estilo de vida activo. Me rodeo de personas y ambientes que promueven mi salud y bienestar. Mi mente está enfocada en mantener mi salud en alto y constante mejora. La alimentación consciente es clave para mantener mi cuerpo en equilibrio. La gratitud por mi salud actual es la semilla para mantenerla en el futuro. Yo visualizo mi cuerpo lleno de energía y vitalidad. Afirmo mi salud perfecta y la traigo hacia mí con cada pensamiento. La fuerza de mi intención crea una nueva realidad de salud en mi vida. La salud perfecta es mi destino y lo manifiesto con cada acción que tomo. Soy el co-creador de mi salud y elijo vivir en bienestar constante. Mi cuerpo y mi mente trabajan en sinergia para crear una salud vibrante. La confianza en mi capacidad de sanar y crear una nueva salud se fortalece cada día. Me desapego de viejas creencias y patrones que no contribuyen a mi bienestar. Visualizo mi cuerpo y mi mente vibrando en armonía con una nueva salud. La fuerza curativa de mi ser interior se manifiesta en cada célula de mi cuerpo. Mi intención clara y enfocada crea una nueva realidad de salud en mi vida. Mi salud es holística, abarcando cuerpo, mente y espíritu en perfecto equilibrio. Cultivo pensamientos y emociones positivas que nutren mi bienestar integral. Practico la meditación y la conexión con mi ser interior para promover mi salud holística. Mi bienestar emocional contribuye a mi salud física y mental. La armonía en todas las áreas de mi vida se refleja en mi salud. Yo soy salud perfecta. Yo soy la salud perfecta encarnada en este momento y siempre. Afirmo y acepto que yo soy salud en su máxima expresión. Mi ser irradia salud y bienestar en cada fibra. Yo soy un imán para la salud y la vitalidad. Mi energía vital es poderosa y me mantiene en perfecto equilibrio. La salud fluye a través de mí con la fuerza de mil soles. Yo soy la personificación de la perfección y salud divina. Yo me perdono y libero cualquier rencor o resentimiento que obstaculice mi sanación. El amor inunda mi cuerpo y mi alma, acelerando mi proceso de sanación. Me amo incondicionalmente y me permito recibir el regalo de la sanación. El amor es la medicina más poderosa y lo aplico en cada aspecto de mi vida. Sano desde el amor y la comprensión, honrando mi proceso de sanación. Mi corazón es un centro de amor y sanación irradiando bienestar a todo mi ser. Me trato con gentileza y compasión, nutriendo mi cuerpo y mi alma con amor. Yo manifiesto una salud perfecta. Mi mente está alineada con la frecuencia de una salud perfecta y la manifiesto. Yo soy vibración de salud. Sintonizo mi vibración con la frecuencia de la salud y la mantengo elevada. Cada célula de mi cuerpo resuena con una vibración de salud y bienestar. Mi energía vital fluye en armonía, creando una vibración de sanación. Soy un imán para situaciones y personas que contribuyen a mi vibración de salud. La vibración de la salud se expande a través de mí, afectando positivamente a otros. Mi bienestar emocional eleva mi vibración y favorece mi salud física. Cuido mi entorno para mantener una vibración de salud y armonía. Me dedico tiempo y espacio para cuidar de mi cuerpo, mente y espíritu. Mi amor propio es el cimiento de mi bienestar y vitalidad. Cuido de mí mismo con la misma dedicación que cuido a los demás. El amor que me brinda a mí mismo contribuye a mi sanación y felicidad. Mi autocuidado es una prioridad en mi vida y lo realizo con alegría y gratitud. Me doy permiso para descansar y recuperarme cuando mi cuerpo lo necesita. Mi bienestar es una manifestación tangible de mi amor propio y autoestima. Mi bienestar es una manifestación tangible de mi amor propio y autoestima. Acepto y valoro mi cuerpo tal como es, apreciando su sabiduría y belleza. El amor que siento por mí mismo es la base de mi salud y bienestar. Yo soy creador de mi salud. Reconozco mi poder como creador de mi salud y bienestar. Cada lección que hago contribuye a mi salud y equilibrio. Mi ser interior es una fuente inagotable de energía sanadora. Creo una realidad de salud perfecta a través de mis pensamientos y emociones. La sanación es un viaje. Reconozco que la sanación es un proceso gradual y respeto su ritmo. Cada paso que doy en mi camino de sanación me acerca más a mi bienestar. Me permito sentir y liberar cualquier emoción que surja durante mi proceso de sanación. La paciencia y la comprensión son mis compañeros de viaje. La sanación es un viaje interno de autoconocimiento y transformación. Mi proceso de sanación es único y honro su singularidad. Acepto las lecciones y aprendizajes que se presentan en mi camino de sanación. Cada día siento el avance en mi sanación y me lleno de esperanza y gratitud. Mi camino de sanación es una oportunidad para crecer y evolucionar como ser humano. La sanación es un regalo que me brinda a mí mismo y lo recibo con amor y apertura. Escribe en comentarios la afirmación que más resuena contigo. Si te gustó este video déjame un like y por favor compártelo, porque estoy segura de que hay otra persona que lo necesita. Recuerda, tú tienes el poder de curarte a ti mismo. Es una afirmación poderosa y alentadora que nos recuerda que somos capaces de sanarnos a nosotros mismos y que tenemos el poder de transformar nuestra salud y bienestar. Además, es un recordatorio de la importancia de amarnos a nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo y soltar las emociones negativas para cuidar nuestro templo, el cuerpo y mantenernos en equilibrio. Potenciamos la salud perfecta en nosotros mismos y en todos los que nos rodean. Que la bendición de Dios esté siempre contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!